¿Qué crees? ¿Sí fue cierto? Sí, sí. No me digas eso. Sí, sí se murió, que lo mataron. No me digas eso. ¿En dónde? Me lo confirmó Manolo. ¿En Zacatecas? No, aquí en la Colonia del Valle. ¿Cómo? No es noticia, pero la hermana que era la que quería venir, refería que no tenía dinero para venir a México en este momento. Entonces, un chico que también trabajaba o era muy amigo de Fabio, pues iban a hablar con Ivonne a ver si ella quisiera reclamar el cuerpo porque, por lo que nos decían, no sé qué es lo que haya decidido Ivonne. Porque si no, el cuerpo se queda en el CEMEFO un mes y si nadie reclama el cuerpo, pues se va a una fosa común. No, no. No, no. No. No.